¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 232 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente impresionante, ya que veremos a Satoru Goujo mostrando su máximo potencial con un increíble Black Flash que dejará en knockout al mismísimo Sukuna. Aunque lamentablemente para nosotros, al parecer Majoraga va a entrar en acción, por lo que las cosas se complican cada vez más. Aunque eso sí, el combate prácticamente está a punto de terminar. De cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 232 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 10. Así es, ya 10 capítulos de este increíble combate. Pero bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, se nos dijo que la rueda de Majoraga tenía que girar 4 veces para que así se adaptara por completo a la técnica de infinito de Goujo. Y de esta manera comenzamos el capítulo, diciéndonos la cuenta regresiva del destino no se detiene. Observando que al parecer en este momento la rueda de Majoraga gira una vez más, reaccionando tanto Itadori como Kusakabe, el cual menciona dos giros más y se adaptará a la técnica del infinito de Goujo. Tienes que lograrlo pronto Goujo, ya que básicamente la finalidad de este combate es que Goujo logre acabar a su cuna antes de que Majoraga logre adaptarse a su técnica, ya que si esto ocurre Goujo estará completamente perdido. De esta manera ahora sí continuamos con el combate observando como Goujo trata de atacar con azul al mismísimo su cuna, creando esferas que destruyen todo a su paso, pero su cuna con su habilidad es capaz de esquivar todos los ataques directos de Goujo, haciendo gala de su increíble movilidad, hasta que vemos como Satoru Goujo crea una gran cantidad de orbes alrededor de su cuna, con el objetivo de que en esta ocasión no pueda esquivar el ataque, observando como estos orbes se acercan hacia su cuna, destruyendo prácticamente todo lo que tocan, aunque su cuna una vez más demuestra su habilidad esquivando los múltiples ataques del infinito. De esta manera nos percatamos que al parecer estos ataques simplemente eran una distracción por parte de Satoru, el cual rápidamente trata de tomar el punto ciego de su cuna para atacarlo por la espalda, pero una vez más su cuna demuestra su capacidad ya que alcanza a detener el ataque de Satoru, aunque no es lo suficientemente bueno, ya que posteriormente Satoru Goujo lanza una patada en contra de su cuna, golpeándolo directamente en el abdomen. Aunque debido a recibir este ataque directo, observamos que la rueda de Majoraga vuelve a girar, dejando en esta ocasión a Hakari y Girara completamente impactados, diciendo que ahora solo falta un giro. Mientras que sorprendentemente Itadori comienza a analizar la situación, preguntándose qué es lo que se necesita para adaptarse, será tiempo o experiencia, a lo que Kusakabe parece comprender la pregunta de Itadori, explicando que habría dos maneras en la que Majoraga puede adaptarse, en primera instancia diciendo, te refieres a si necesitas recibir un golpe por cierta cantidad de tiempo, para lograr entender la técnica a la que quiere adaptarse, es decir básicamente que reciba el golpe y después de un tiempo logre adaptarse a la técnica, o por otro lado que necesites ser golpeado cierta cantidad de veces para acumular experiencia, en este caso como se menciona simplemente necesitarías ser golpeado varias veces y la adaptación estaría completa, lamentablemente de acuerdo a la información que se ha mostrado en este momento todavía no hay una respuesta clara, ya que Kusakabe menciona que en este momento Satoru solo ha estado usando la técnica azul, así que no estás seguro de cuál es la respuesta, además de que hay que recordar que Kusakabe mencionó en el capítulo pasado que ya no le preguntaran estas cosas, pero bueno de cualquier manera Kashimo confirma que ambas opciones de adaptación son posibles, por lo que solo les queda esperar a ver qué es lo que pasa, regresando de esta manera al combate y observando como su cuna sale volando del lugar, ya que obviamente está siendo perseguido por el mismísimo Satoru, de esta manera observamos a Satoru el cual está analizando la situación, diciendo debo derrotarlo ahora mismo, durante este rato le he hecho creer que solo puede usar azul, no será capaz de reaccionar lo suficientemente rápido a un ataque diferente, de esta manera observamos como Satoru Goujo usa un pilar del lugar para bloquear ligeramente la visión de su cuna, y posteriormente lanzar la técnica inversa rojo, aunque en ese momento vemos que su cuna al parecer si estaba preparado para esta técnica, ya que observamos como la rueda de Majoraga en ese momento comienza a oscurecerse, para posteriormente observar como el rojo impacta directamente en su cuna, a través del pilar que se encontraba en ese lugar, y aunque pareciera que el golpe ha dado en el blanco, observamos que Satoru está muy molesto por la situación, de esta manera finalmente vemos el resultado del ataque, el cual es un su cuna que alcanzó a bloquear el ataque, aunque recibiendo algo de daño, por esta razón Goujo menciona maldición, disminuyó el daño con la amplificación, mientras que su cuna también analiza las cosas diciendo, mi amplificación puede neutralizar la técnica maldita sin límites en su estado natural, ya que funciona con una pequeña cantidad de producción de energía maldita, pero parece que no puede neutralizar del todo azul ni rojo, las cuales son versiones potenciadas de la técnica, de hecho esto se me hace curioso, porque como lo menciona gracias a la amplificación de dominio, al parecer su cuna fue capaz de reducir el impacto de la técnica rojo, por lo que es bastante probable que esta fue la misma técnica que utilizó su cuna, para contener el púrpura al 200%, ya que sin duda alguna se me hizo impresionante, como su cuna fue capaz de parar un púrpura con las manos desnudas, pero creo que la opción más clara, es que haya utilizado la amplificación de dominio, pero bueno en este momento, observamos la reacción de los hechiceros, los cuales totalmente preocupados, dicen su estrategia falló, si sigue así Majoraga va a adaptarse, así es en este momento todo parecería perdido, aunque hay que recordar que la amplificación de dominio de su cuna, desactiva el uso de la rueda de Majoraga, es por eso que a pesar del impacto de este rojo, su cuna no se adaptó, de cualquier manera ahora regresando a la batalla, observamos que su cuna le dice a Goujo, fuiste demasiado descuidado, tanta prisa tenías por acabar la pelea, porque te preocupaba lo rápido que me estaba adaptando, de esta manera Satoru Goujo una vez más burlándose en la cara de su cuna, le responde, ese rojo que lancé, aún no explota sabes, dejando completamente en ridículo a su cuna por segunda vez, así es su cuna debería dejar de hablar de verdad, porque cada vez que presume le salen las cosas al revés, de esta manera después de la declaración de Satoru Goujo, observamos como el rojo impacta directamente en la espalda de su cuna, el cual recibe un golpe directo, dándose cuenta de que al parecer Satoru Goujo, utilizó la forma del edificio, para así hacer que el rojo diera la vuelta, además de que como el mismo Satoru Goujo lo explicó, él no hizo explotar a rojo, hasta que lograra impactar en su objetivo, una situación que sin duda se me hizo muy interesante, pero bueno para culminar las cosas, observamos que Satoru Goujo, aprovecha el impulso que causó rojo en la espalda de su cuna, para recibirlo con un golpe directo, revelándonos que al parecer, este golpe no era cualquier golpe, sino el mismísimo Black Flash, el cual es un impacto realmente devastador, en capítulos anteriores ya se nos había relatado, como los golpes de Satoru eran realmente poderosos, ya que utilizaba azul para atraer a su objetivo, y posteriormente lo recibía con máxima potencia, pero esta es la versión mejorada y máxima que tiene Satoru, ya que además del impulso de rojo que había recibido su cuna, lo recibe con un Black Flash, sin duda alguna el daño causado en el cuerpo de Megumi, es realmente devastador, y esta situación se ve reflejada en todos los espectadores, los cuales literalmente quedan con la boca abierta, sin comprender que es lo que está ocurriendo en el campo de batalla, de hecho el único que menciona alguna palabra, es Satoru, ya que reconoce directamente el Black Flash, y hay que recordar que un Black Flash, es bastante difícil de obtener, ya que en ocasiones depende mucho del azar, además de que también se menciona, que se requiere un control bastante preciso de la energía maldita, obviamente si alguien puede hacerlo es Satoru Gojo, pero en esta ocasión creo que la fortuna también le sonrió un poco, ya que el Black Flash surgió en el momento perfecto, de esta manera también se nos muestra a un Sukuna, con los ojos blancos completamente noqueado, obviamente después de recibir un impacto tan tremendo, de esta manera vemos una serie de viñetas espectaculares, ya que Sukuna queda completamente fuera de combate, observando que incluso la rueda de Majoraga cae de su cabeza, demostrándonos que al parecer el combate debería haber terminado, y Sukuna finalmente fue derrotado, o al menos eso es lo que querríamos creer, la verdad es que en este punto, yo una vez más confirmo, que Satoru Gojo es más fuerte que Sukuna, aunque obviamente la batalla aún no termina, ya que el salvador de Sukuna va a surgir una vez más, debido a que a pesar de que la rueda había caído, observamos como esta comienza a girar, generando en el suelo una enorme cantidad de sombras, las cuales comienzan a tragarse a Satoru Gojo, y de estas sombras emerge el mismísimo Majoraga, observando la reacción de Kusakabe, Yuta y el propio Itadori, los cuales simplemente pueden gritar Sensei, la verdad es que al parecer en este momento, no hay ningún plan de ir a ayudar a Satoru, a pesar de que el escenario se vería ideal para ayudarlo, no hay rastros de que tengan la intención, probablemente Satoru les dio indicaciones muy específicas, de en que momento tendrían que ir a su rescate, pero bueno parece que el momento no ha llegado todavía, de esta manera ahora si con el surgir de Majoraga, observamos algo realmente impresionante, ya que Majoraga lanza un ataque directo contra Satoru, causando un daño realmente enorme, y este ataque es significativo, ya que también simboliza que Majoraga se ha adaptado al infinito, ya que técnicamente el infinito tenía que haber detenido el ataque, pero obviamente como Majoraga ya se ha adaptado, a final de cuentas puede causar daño en Satoru, dejándonos la frase final del episodio, como su vida ha sido tocada por la espada, y terminando de esta manera el capítulo, pero bueno sin duda alguna, el capítulo ha sido completamente espectacular, su cuna finalmente ha sido derrotado, aunque obviamente dejando un regalito, bastante perturbador para Satoru Goujo, un Majoraga que parece haberse adaptado, a la técnica de infinito, y bueno hay varias cuestiones que tenemos que analizar, con respecto a la adaptabilidad de Majoraga, y es a que realmente se ha adaptado, y si Satoru ya no puede enfrentarlo, aquí veo una gran cantidad de dudas, con respecto a si Majoraga ya se habrá adaptado, a la técnica infinito completa, es decir a cualquier tipo de uso, de las técnicas de Satoru, más específicamente hablando de Púrpura, la cual vendría a ser su técnica más poderosa, pero bueno personalmente, por lo que nos han explicado hasta el momento, yo creo que Majoraga se ha adaptado, a su totalidad a la técnica infinito, por lo que en este punto, sería totalmente inmune, a cualquier variación de esta técnica, al menos eso es lo que creo, ya que como sabemos, su cuna estaba completamente confiado, de que una vez que la rueda diera cuatro vueltas, Majoraga se habría adaptado completamente a su técnica, y a mi parecer, esto incluye las variaciones, que pueda tener el infinito, como lo son azul, rojo o Púrpura, a pesar de que Satoru Goujo, no haya utilizado Púrpura en su combate, al menos eso es lo que yo creo, dudo mucho que su cuna, haya basado toda su estrategia en esto, y que Majoraga aún no se haya adaptado a Púrpura, hasta donde se nos explicó, esta era la victoria para su cuna, es decir, una vez Majoraga estuviera adaptado, sería prácticamente invencible para Satoru, o al menos eso es lo que creía, a mi parecer en este momento, la forma más factible, que tendría Satoru para enfrentar a Majoragas, sería mediante el Black Flash, ya que directamente a mi parecer, esa no sería parte de su técnica maldita, además de que los Black Flash, tienen una potencia realmente enorme, por lo que esa podría ser la clave para Satoru, también hay opciones de que haya desarrollado técnicas diferentes, pero a mi parecer si depende del infinito, a final de cuentas resultaría en lo mismo, y bueno claramente la otra opción, es que lleguen los refuerzos, ahora que su cuna ha sido derribado, creo que sería más sencillo para algún otro hechicero, llegar a ayudar a Satoru, pero como mencioné, pareciera ser que los estudiantes, no tienen mucha intención de ir a ayudar, además de que sabemos que Kenyaku, también se encuentra expectante, para intervenir en cualquier momento, por lo que probablemente, si los chicos intervienen, también Kenyaku lo hará, pero bueno, si tuviera que elegir, a un candidato para enfrentar a Majoraga, creo que en este momento, la rival ideal para Majoraga, sería la mismísima Maki, ya que esta podría ser un counter directo de Majoraga, debido a que Majoraga, no tendría ninguna técnica maldita, a la cual adaptarse, y tendría que enfrentarla, en combate físico, lo cual probablemente, estaría a favor de Maki, y otra de las opciones claras, también sería el propio Kashimo, el cual como sabemos, al parecer, tiene un ataque de extrema potencia, el cual podría ser suficiente, para acabar con Majoraga, antes de que este logre adaptarse, esas opciones, sin duda son las más claras, pero directamente, yo pienso que ya estamos muy cerca, del final de este combate, y máximo en los próximos dos capítulos, yo creo que ya estaremos viendo el fin de todo esto, pero bueno, ahora si de esta manera terminamos el video, me gustaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós.